Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal. Soy Paola, consultora de Natura, y les traigo el nuevo vlog más del día 7 de diciembre con mi querida Erika del canal Iquititalo y además el calendario de Adviento. Ayer nuestra querida Erika nos trajo un nuevo aroma. Me parece que también era de Éxica, ¿cierto, chicas? Pero yo se los voy a dejar justamente aquí para que ustedes lo vean. Y hoy día no hemos conversado. No sé qué irá a ver mi querida Erika, pero lo que más me gusta es que está ella ahora incorporando lo que hace diariamente, y eso es bueno. Bueno, ayer nos mostraba su familia, su hijito, su esposo ahí, mientras ella conversaba. Y eso es bueno, porque a ella le da un poquito susto hacer vlog en la calle, porque obviamente es normal que nos dé un poquito susto que nos vayan a sacar el celular. Si eso es lo que pasa. A mí igual me da un poquito de cosa. Pero bueno, se está atreviendo, le está gustando, y a mí también me está gustando que a ella le guste, porque nos entretenimos. Fue algo bonito ir mostrando las vivencias de las cosas que hacemos durante el día. Eso lo creo yo. Espero que ustedes también piensen igual. Y lo otro que me gustaría es que mi querida Erika nos hiciera un día esto mientras está mostrándonos su... ¿Cómo se llama? Su perfume. Pudiera hacer un maquillaje. Ella se maquilla súper lindo. Ella hace muchas cosas, chicos. Así que no la pierdan de vista. No dejen de ir a verla. Acuérdense que ella todo lo que hace, lo hace porque realmente le gusta. Ella nos contó la otra vez de que su esposa la había instado a que pudiera mostrar sus cosas a través de YouTube, porque te compras esto, te compras esto, otro, y no se lo muestra a nadie. Sabes hacer esto, sabes hacer esto, otro, y qué mejor que mostrarlo a través de YouTube. Así que así nació su canal, po. Así que no la dejen de ir a ver. Vayan a verla y estén con ella. Suscríbanse a su canal, al canal de ella, y al mío también los invito a suscribirse. Y ahora vamos a comenzar. Por acá, o por acá, estoy como al revés hoy día. Estoy como que quede mal. Tengo mi calendario de adviento. Me voy a girar para acá mejor. Aquí está. El día número 7. Yo los veo re mal, chiquillos, pero no importa. El día número 7. Aquí tenemos lo que dice acá. Dice, habla del perdón. Mire que nos pide este número 7. El número 7 es como el número bonito, el número del amor. El número 7 es un número bueno. Aquí dice pedir perdón, perdonar y perdonando y perdonarnos. O sea, aquí dice que debemos pedir perdón. A quienes le hemos hecho alguna falta, alguna mala onda, no sé cómo decir la palabra, algo que no corresponde, debemos pedir perdón. Y dice que debemos perdonar, porque muchas veces esas faltas las han hecho a nosotros. Y nosotros tenemos también que aprender a perdonar. Y dice perdonarnos. O sea, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces cometemos errores que afectan nuestra propia vida. Entonces, también tenemos que aprender a salir de eso y aprender a perdonarnos. Por ejemplo, aquí pedir perdón. En una relación de pareja, pongamos ese caso. Hemos tenido discusiones el esposo con la esposa. Debemos aprender a pedir perdón. A reconocer que hemos cometido un error. Eso cuesta un poquito. Cuesta un poco reconocer que uno se ha equivocado. Entonces, aquí esto nos pide aprender a pedir perdón. A aprender a reconocer nuestras falencias ante la persona a la cual hemos cometido un agravio, por decirlo así. O una ofensa. Y también tenemos que aprender a perdonar. Porque si la persona nos ofendió en un momento de ofuscación, aunque las cosas esas no debieran darse, se supone que en una pareja tiene que haber una conversación. No debiéramos exagerar nuestra discusión. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Si la persona nos pide perdón, tenemos que aprender a perdonar. Y tenemos que aprender a perdonar nosotros mismos. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos por sus errores. Tenemos que aprender a pedirle perdón a nuestros padres cuando hemos cometido un error. Yo tengo a mi pura madre nomás ahora en estos momentos. Ay, chicas, no me queda agua. No traje agua, no traje agua. Tenía agüita ahí y se me acabó. Yo me seco muy rápido. Cuando hemos cometido alguna falta en contra de nuestros padres, tenemos que aprender a pedirles perdón. Yo tengo a mi pura madre. Y nosotros con mi madre, de repente, no nos llegamos al cien, cien de bien. Hay cosas que a mí me incomodan de ella y ahí hay cosas que le incomodan de mí. Entonces, yo siempre tengo que estar recurriendo a la mamá, disculpa, pucha, la embarré. Porque de repente, lo que le contaba el otro día, que yo me hago la expectativa de algo y si ella no me traje lo que yo le pido, como que le reclamo. Y le hago sentirse mal. Entonces, ahí tengo que recurrir yo a pedirle disculpas por lo que estoy cometiendo. Tuve que parar porque tenía que tomar agua. Así que fui a buscar mi vasito de agua. Aquí está. Vengo hace poquito llegando a la calle, entonces estaba muy demasiado seca. Ya. Entonces, íbamos recopilando que tenemos que aprender a pedir perdón, sobre todo cuando cometemos errores con nuestros padres, con nuestros hijos. Porque a veces nosotros creemos que nosotros tenemos la razón en todo por ser papás. Y de repente les faltamos el respeto a nuestros hijos en cuanto a una infinidad de cosas. Porque también tenemos que aprender a darle su espacio, a respetarlo. A mí me cuesta un poco con Sebastián, pero igual me ha tocado pedirle perdón muchas veces cuando he cometido, como que he invadido mucho su espacio. Así que ya sí, pues, un sinfín de cosas. Aprender a pedir perdón, aprender a aceptar el perdón y aprender a perdonarnos nosotros mismos cuando cometemos errores que afectan a nuestra propia persona. Eso, pues, chicos, es el consejo de hoy día que nos pide este número 7. Perdón. Y como aroma del día de hoy tenemos aquí a Notas de Amora que lo tengo por acá. Aquí está el aroma Notas de Amora. Este es un agüita de colonia muy afrutada. Así como lo dice su nombre, tiene mora, tiene zarzamora, tiene la mora negra, tiene frambuesa, tiene muchas notas florales y tiene notas amaderadas. Es un aroma muy demasiado fresco, rico, frutal. Yo ya me lo había aplicado en la mañana, pero hasta alturas del día uno tiene mucha calor y esta parte de acá me cuesta a mí. Con esta mano no tengo mucha fuerza. Pero igual hago lo que puedo por aplicarme este aroma. Es un aroma muy dulce. Yo lo encuentro dulce. A mí parecer lo encuentro dulce, pero la nota de madera que tiene contrarresta eso dulce porque queda un dulce amaderado. En un inicio sale muy dulce. Yo siento que es un aroma refrescante para esta época. No sé si en pleno calor, en la calle, sol, sol, sol. No sé si me irá a incomodar. Bueno, yo salí ahora hace poco y no me incomodo para nada. Lo encontré rico. Miren, si ustedes ven ahí, yo lo he usado bastante porque yo todos los aromas que les he demostrado, según yo, no los uso tanto. Pero ustedes se dan cuenta que sí se han usado. Bueno, igual del tiempo que los tengo, se han usado poco o harto, no sé, pues ustedes estimen ahí. Pero hubo un tiempo que en el principio lo usaba bastante. Ahora ya uso menos. Pero este aroma es exquisito, chicas, es exquisito. Y este es el aroma que yo les traigo ahora. No mucho más tengo que decir de él porque tiene poquitas notas. Tiene frutas, salsa mora, frambuesa, tiene notas florales que no podría distinguir directamente. Debe tener alguna nota de las típicas que tienen los aromas estos. Alguna nota de jazmín puede tener. Puede tener rosa también porque es un aroma bien dulce. Es bien dulce, pero es un dulce afrutado, no lo siento tan floral. Y esa nota de madera contrarresta el aroma del dulzor fuerte que tiene. Incluso apostaría para el invierno con él, sí. Invierno, primavera. Así que es un aroma rico, muy aconsejable. Así que si es que lo tienen aprovechenlo. Este ya no está en catálogo, sí. Pero siempre hay una consultora que lo puede tener. Es muy rico. Y aquí los dejo con este bello aroma. Ah, vamos a ponerlos para las fotos. Ahí. Ahí sí, ya. Ahí con eso además que saco las fotos. Bueno, hemos terminado con los aromas del día de hoy. No se le olvide ir a ver a mi querida Erika. No se le olvide dejarle un lindo comentario ahí, dejarle un cariño de parte mía y decirle que a través de mí la conocieron a ella. Le dicen no más ahí, por Paola te conocí. Eso por mis chicos, vayan a verla. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y ahora los dejo con las actividades del día de hoy. Adelante. Corre video. Ya chicos, yo por acá hoy día de nuevo en el día 7 de diciembre mostrándole a las actividades del día de hoy. Son como la una de la tarde chiquillo. Estoy despierta desde temprano. Ayer, después de terminar de editar el blog y subirlo y todo eso, me fui a acostar, me fui a acostar como a las doce, doce y media más o menos. Y me puse a ver una película y estuve viéndola hasta como la una y media, un cuarto para las dos. Yo sé que les prometí que me iba a acostar a la una, pero ya haberme quedado dormido un cuarto para las dos, yo estoy más que feliz porque dormí bien. Dormí toda la noche de corrido y mi esposo me despertó como a las nueve y me dio desayuno y de ahí he estado como entre dormitando, despertando, dormitando, al final me terminé levantando como a las diez, diez y media. Resulta que acá afuera ahora estamos en silencio. Espero que este silencio continúe, eso es lo que espero. Mis perritos están ahí en la cocina, dejé cerrado acá y en la mañana vi una protesta, chiquillos, pensé que estaban trabajando estos cabros porque aquí tenemos, acá al frente tenemos una construcción bien bonita que hicieron y ahí atrás hay otro y por ahí hay otro. Creo que estos cabros no les pagan hace como dos meses por lo que entendí. Bueno, después me comentaron, una amiga me habló y me dijo oye, te despertaron la protesta y yo dije oye, pensé que estaban trabajando. No, me dijo si están protestando pero ahora pararon, parece que fueron a comer. Bueno, estoy contenta, chiquillos, estoy contenta porque a pesar de que no tengo nada hoy día muy definido para ustedes, de hecho anoté algunas cositas y que se me ha llegado el coaderno adentro y yo, no, soy especial, especial, volá, volá. Estoy contenta porque, bueno, yo trato de alegrarme con cualquier cosa, ustedes saben. Yo les comenté, por acá lo tengo, que, miren, qué linda la bolsa. En estas bolsas vienen los regalos que nos llegan de Semi Influencer. Así, son bolsas que tú puedes llevar al medio ambiente nuevamente porque se degradan, se puede, así se dice. Bueno, el tema es que tú la metas a la tierra y se vuelve tierra esto. Es natural, natural. Dice que, hola, soy una bolsa compostable. Únete a la alianza sustentable, eco lógaros. Así que en estas bolsas nos llegan a nosotros los regalitos. Ya lo abrí, ya lo abrí en Instagram. A todo esto lo hice, hice el Reels, no, no era Reels, era Historia. Hice la Historia, hice tres historias, pero no las he subido, las descargué, porque de ahí con calma quiero subirla y ponerle alguna cosita, porque ustedes saben que hay que interactuar con la gente. Vayan a verme a Instagram, necesito su apoyo ahí. Si yo le pongo una florcita, aprieten la florcita. Si yo pongo una trivia, contéstenme la trivia, aunque se equivoquen, si me importa, no lo mismo. Lo importante es que haya interacción, yo necesito interacción con el público, porque a mí me miden, acuérdense, me miden, y yo quiero seguir siendo influencer toda la vida. Me entretengo, pues chicos, yo lo hago con amor, con pasión. y como les decía, tengo la cajita acá, pues si se las voy a mostrar y también les voy a mostrar lo que hice, se los voy a dejar aquí al ladito, no sé si aquí o acá, cuando esté editando se los voy a mostrar. Miren, si la cajita es preciosa, miren qué hermosa. Estamos con luz de día nomás, hoy no tengo la luz prendida, pero se verá bien. Ah no, si la tengo prendida, es que lo que pasa es que tengo abierta la ventana. Miren qué linda la caja, la embarropa linda, tiene un arbolito de pascua, un arbolito y una estrellita y toda la onda. Miren, se abre así por debajo, así. Este tenía que ser un calendario de adviento, pero es como que si lo fuera, pero no lo es. Miren chicos, vienen cuatro cajitas, cuatro cajitas adentro, pero yo tengo que abrir una semanal, así que voy a abrir una con ustedes, la misma que abrí en Instagram razón, en la que tengo que abrir primero esta, porque vienen por letra, así que vamos a estar sacando esta, miren qué tan linda. Oye, ya ahí, ahí, no puedo. Mis uñas de nuevo me las esmalté, pero no las tengo para la, porque me las esmalto y me pongo a hacer cosas, me olvido, no puedo estar tanto rato sin hacer nada. De ahí las saqué. Miren qué linda, así es la primera cajita, esto lo vamos a dejar de lado, en el desorden que tengo, porque eso es lo que voy a hacer ahora, voy a ordenar, con ustedes voy a ordenar y vamos a estar conversando algunas cositas que anoté para contarles un poco más de mi vida de comerciante, o como menos para que ustedes conozcan mi vida. Miren, así es esto. Se abre por acá abajo y miren lo que viene. Un luna intenso. Miren, le viene con el color de mis uñas. Ay, que ando un mosco. Pucha, que tengo mala suerte. No es que no puedo ni siquiera abrir la puerta. Ahí parece que se fue. Tiene salida y todo para salir y no sale. A ver, le voy a abrir la puerta entera para que se vaya a ordenar cada quien le son unos cuantos más. Están ocurriendo cosas locas acá, las bambalinas. Ay, se me cayeron todos los papelitos de mi... Se me cayeron todos los papelitos del calendario de avientes. A mí me pasan cosas, chiquillos. Ya miren, aquí está. Pucha, se van a poner a ladrar estos cabruchicos. Miren, qué lindo. Este es el que ustedes conocen. A mí este me queda poquito y yo tengo otro abierto, pero saben que no sé dónde está. Entre tanto, desorden, desorden. Oh, sí sé, lo encontré, lo encontré. Acá está. Aquí está el enterito. Así es. Este es un amaderado almizclado, chiquilla. Amaderado, almizclado, afrutado. Este tiene notas de grosillero negro, de salida, tiene durazno, tiene pera. Y en su interior tiene jazmín zambac, tiene lirio de los valles. Esas son las notas que yo me acuerdo. Pero después en Instagram ustedes me van a ver y si no, no, yo creo que les voy a dejar lo de Instagram. y como notas de fondo tiene pachulí, tiene almizcle, tiene cedro, tiene sándalo y tiene ámbar. No me acuerdo más. Pero bueno, con eso yo creo que ustedes se hacen una idea. Una idea. Este es un aroma súper dulce, súper explosivamente dulce. Rico, riquísimo. 10 horas mínimo dura. Pero miren, lo que les voy a mostrar ahora les va a gustar mucho más. Miren qué cosita más linda. Se me cayó la caja. No importa. Miren qué chiquitito. La mamá y el hijo. La mamá y la hija. Miren qué lindo. Yo quería tener esta botellita, la quería tener con muchas ganas y me llegó de regalo. Qué rico. Estoy muy contenta. Este chiquillo ahora, los que me ven, que son de, que compran en, en natura.cl están, están en estos momentos. No sé si estarán agotados. Porque por lo general los regalos así como este tipo se agotan muy rápido. Pero pueden comprar bajo milín. Lamentablemente hay muy pocos cupones que rebajan la compra de lo que son productos de regalo. Porque estos vienen como regalo. Pero de todas maneras están como los dos a un buen precio. Los dos juntos están a un buen precio. En estos momentos no recuerdo porque no tengo la revista acá de lo que es regalos de Navidad. No me acuerdo. Pero creo que les voy a dejar el precio ahí para que ustedes sepan cuánto vale este. Pero de todas maneras siempre están saliendo cupones como de regalo del 15%. Es poquito lo que bajan. A las primeras compras le hacen el descuento del 25% o 20%. Depende de dónde compren. Si compran directo por natura.cl creo que le hace un 20%. Si compran por el app le hace un 25%. A las primeras compras y que cualquiera que quiera hacer por primera vez su compra en natura.cl me hablan. Me hablan a mí para poder ayudarles a hacer su primera compra y pueden obtener estos productos con descuento por su primera compra. mi nombre de consultora es Paola Isabel Pabez Cáceres. Cuando hago videos de otro tipo les pongo les dejo todos los datos bueno igual acá abajo van a quedar todos los datos pero a veces se los pongo en pantalla pero como estoy haciendo blog diario me está costando un poquito poder estar como en todas porque quiero puro editar y subir rápido. Esto es lo que me llegó en mi cajita. Esto sería como de primero lo que les voy a mostrar. Y lo otro que venía es una esto que está acá venía como una tarjetita que dice queridos consultores y consultoras ha llegado el cierre de un año desafiante donde tuvimos muchos aprendizajes aprendimos a conectarnos durante casi dos años de pandemia valorando con más fuerza las relaciones y los abrazos y afectos. Iniciamos un gran programa de Sene Influencer que nos invita a atrevernos y a ser nosotros mismos explorando nuevas formas y tecnologías que puedan ser desafiantes pero cada vez nos hacen crecer más dando lo mejor de nosotros mismos. Eso aquí nos están hablando nosotros porque igual ellos han con nosotros han explorado nuevas formas bueno formas que ya están pero somos 99 100 personas que estamos siendo influencers que estamos entregando esta publicidad día a día para que Natura siga creciendo. Dice un programa que día a día hemos construido juntos miren y junto a ustedes para poder llegar a más personas y compartir nuestro mensaje no lo había leído pero ya lo tenía aquí en mente ya de eso se trata esto y aquí como que no como que nos felicitan para abajo y todo eso para que lo vamos a leer completo porque igual es mucho 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 y no quiero que se me aburran hoy ya estamos 10 minutos ya por eso que yo me demoro tanto con ustedes porque yo hablo mucho ya los voy a cortar un poco para ir a buscar algo ahí adentro y vamos a seguir pero aquí yo voy a seguir ordenando y ahí les voy a estar relatando algunas cositas ya chicos he vuelto por acá bueno hoy día me toca más que todo ordenar porque igual se arma mucho desorden acá ayer estuve sacando fotos estos kits y ya los subía ya le terminé de poner las florcitas algunos ayer fue poco lo que hice no fueron muchas cosas que hice así que voy a echar los kits en caja ahora para que haya más espacio y decirles que hoy día más tardecito voy a ir a a Junaplast espero que mi esposo llegue en un buen tiempo para que me pueda acompañar porque necesito comprar bolsitas aquí voy a estar dejando los kits para vos ay no aquí mejor que no quiero que se me caigan he guardado hartas cajitas porque después tengo que usar la forma como estratégica de poner las cajas de alguna forma que no se vayan a maltratar los productos aquí yo creo que los voy a tener que poner acostados para que no me topen en ningún lado ni la rosa ni nada y no termine todo feo así que hay que buscar el mejor acomodo posible para que esto quede bien una cosa así miren chicos así los voy a poner aquí puse cuatro kits para despejar acá porque voy a traer kit también voy a hacer kit en estos momentos solamente les voy a poner la bolsita el papel de adentro y que más les voy a poner el papel de adentro la bolsita y y el moñito se los voy a poner después para no atrasarme tanto bueno los que les quería conversar hoy día acerca de todo mi mi trayecto de comerciante porque a lo mejor son cosas que a ustedes les pueden un poco servir miren que queda lindo los jabones adentro de esto un poco servir porque yo tengo experiencia incluso hasta en cuanto a robos chiquillos hay que tener un cuidado único cuando uno trabaja en las ferias sobre todo en las ferias libres ferias navideñas en realidad en todo tipo de comercio hay que tener cuidado porque siempre hay personas que no van a buscar para comprar sus cosas sino que las van a ustedes saben a sacar entonces hay que tener resguardo yo por lo menos en cuanto cuando me armo con puestos en la calle trato de no poner cosas tan pequeñitas adelante cosas que las vayan a llegar y sacar yo a veces les veo los puestos a las chiquillas y yo digo hoy se ve muy lindo el puesto pero está está muy al alcance de la mano de las personas yo había comprado unas cajitas de plástico que les mostré el año pasado que por mí se me ocurren cosas y ni siquiera les traje la caja para mostrarles por lo general yo pongo esas cajas adelante donde pongo producto adentro de las cajas cosa de que cueste más sacarla porque si te van a sacar se les va van a querer sacar la caja les va a costar más entonces por lo general yo pongo adelante cosas en caja cosas que no quieren tan llegar y tomar y siempre cosas más las cosas más pequeñas tenerlas en alto pero más atrás más atrás no tan no tan en la mano por ejemplo cuando uno pone labiales pone cosas así muy chiquititas y hay que tener ojo con las mercaderías como uno las guarda chiquillo como uno las guarda de repente uno pone las cajas con mercadería debajo del puesto o en la parte de atrás y nuestros puestos son de toldo ¿cierto? a ver ¿qué voy a buscar yo? necesito seguir buscando cosas pero no me puedo quedar sin hacer nada puro conversando voy a buscar los ¿cómo se llaman los kits que están allá? mientras les converso vengo al tiro como les decía miren estos son los kits que voy a armar ahora porque las cajitas me da para para poder armarlos voy a traer todos los chiquititos que tengo este también espérenme un momento voy a dejar unos cuantos kits acá para estar haciendo con ustedes pero sin dejarlos tanto rato solo ya estamos aquí de vuelta tratando de hacer que esto sea posible organicé algo aquí donde ustedes lo pudieran ver más o menos lo que yo voy a hacer y no perderme tanto de verme yo ahí me importa que se vean un poco mis ojos se va a ver el desorden atrás pero bueno así es la cosa miren voy a empezar con estos kits pero estábamos hablando de la seguridad ¿cierto? ya seguridad o kit ¿qué hacemos primero? no primero les voy a hablar del kit resulta que este estaba con la cajita con esa estaban los dos puestos así y siento que se veía como muy justo todo muy apretado así estaba como esta cajita adentro entonces decidí sacar esa caja y esta me sirve para hacer otra cajita y voy a poner ese abierto y ese ahí aunque yo les comentaba que cuando yo hacía estos kits así abierto y ponía la caja atrás las personas pensaban que eran tres productos ahí uno tiene que entrar a explicar que no son tres productos que son ahí estamos más derechitos sí que no son tres productos que son es la caja que está puesta atrás pero esto para darle más firmeza miren yo les tenía papel picado pero ya el papel picado ya no lo estoy ocupando porque se aplana abajo y nos sirve de mucho así que aquí estoy dejando todo el papelito este que yo tenía cortado picado igual lo voy a ocupar en algún momento pero voy a empezar a ocupar papel así así esto porque yo total tengo así que hay que aprovechar lo que uno tiene y esto es súper se va arrugando así es tan simple no tiene nada del otro mundo y te deja súper bien afirmados los productos bueno chicos hablando de la seguridad que es muy importante yo les decía que tuvieran cuidado cuando dejaran cajas abajo a lo mejor ustedes piensan a la Paula está hablando cosas de que que nosotros ya sabemos pero saben por qué se las digo porque yo sabía de ahí todo me han ocurrido cantidad de todo a mí me ha ocurrido de todo yo les he dicho a ustedes a mí me ha ocurrido de todo en el camino del ser comerciante de todo me han robado me han querido pasar billetes falsos me han pasado billetes falsos y así un montón de cosas por eso les digo hay que tener cuidado la labor de ser comerciante de ser vendedora de ser consultora es difícil hay que tener cuidado con el público que uno no todo el público es malo eso ténganlo por seguro por algo tenemos lo que tenemos porque tenemos buenos clientes ¿cierto? pero como les digo cuando nos trabajamos en ferias navideñas tenemos que tener mucho cuidado yo trabajaba en la feria de zapadores trabajé como por cuatro años en zapadores no sé si alguno de ustedes conoce hoy siento que no los veo yo les levanto por último lo que estoy haciendo yo trabajaba en la feria de zapadores hace como hace rato ya hace rato hace muchos años atrás y allá íbamos solo en las tardes la mañana íbamos a las ferias a las ferias que le nombré ayer bueno tengo una feria aquí a la vuelta de mi casa que también ahí tuve permiso como por 12 años y íbamos después de terminar el día domingo y el día sábado de las otras ferias que teníamos nos íbamos directamente a las ferias de zapadores que funcionaba de las 5 de la tarde hasta como las 11 de la noche 12 cuando el día sábado era muy bueno al final llegábamos como las 2 de la mañana acá nosotros poníamos el furgón detrás de nosotros porque en ese en ese entonces mi esposo tenía un furgón historias de furgón también tengo toda esta pero eso no lo vamos a hacer ahora tengo muchas historias de furgón ya miren chicos acuérdense que yo les comenté que estaba ocupando unas cajitas que tenía hechas del año pasado que aquí venían otra cosa así que vamos a aprovechar todo este va a quedar así este tiene una crema de una crema de cuerpo y una crema de piernas este es como un kit completo de masaje anti-roba ya pues como les estaba contando para no volarme porque yo soy buena para volarme después no me acuerdo lo que les estaba diciendo íbamos a esa feria en las tardes y teníamos el furgón atrás que nos hayan abierto el furgón la puerta del lago de allá y mientras nosotros atendíamos atendíamos afanados al lago de acá porque ahí era bonito el lugar porque eran unas rejitas eran era como un puesto enrejado como una malla de pollo una cosa así por decirlo así obviamente que no era de eso era como un metal bueno y de hecho esos puestos los armaban esos puestos los armaban y los armaban personas igual era harto eran unas mallas grandes porque los puestos medían tres por dos eran de tres de ancho y de dos para adelante entonces teníamos cada uno tenía una malla esas mallas las mandamos a hacer nosotros yo me acuerdo y yo perdí con todo eso que yo cuando me fui eso queda y queda para la organización esas mallas eran una de tres y de por los lados era con la vecina era una cosa así las vuestras que se iban armando los puestos yo no les tiraba la carpa la carpa también la habíamos comprado entre todos era una carpa encomada bueno nosotros y tenía una puerta hacia la parte de atrás nosotros nos poníamos con el furgón en la parte de atrás y me estoy metiendo dentro de la bolsita nos metíamos con el furgón en la parte por la parte de atrás y quedaba la puerta abierta quedaba a la puerta del furgón de nosotros y quedaba una puerta completamente abierta pero en algún momento estuvimos atendiendo 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 y no nos dimos cuenta de que nos abrieron la puerta del lado de allá y nos robaron una caja entera con materiales de hoy no puedo con materiales de útiles escolares porque en ese tiempo vendíamos útiles escolares igual fome porque uno no va con la hay y una y una agenda chura se me cayó esto y unas agendas porque me quedaban agendas de la navidad colo colo que sintió algo y quiere meter el bullo y eso chiquillos por eso les digo hay que tener miren ahí sí queda adentro hay que arreglarle este asunto acá que no se mueva y ahora lo que yo voy a hacer es ponerle estos elásticos un elástico de estos arriba y después les voy a poner el moñito y las voy a ir dejando de lado y después les voy a poner la rosa ya pues como les decía nos robaron por la parte de de atrás pero no tan solo por la parte de atrás roban incluso te pueden mandan a los niños cuando nos dejan las cajas por delante con mercadería los niños te sacan las cajas por delante cuando tú estás no es que los niños lo tomen por decisión propia hacerlo sino que los manda un adulto yo creo que tiene que ser así así que por eso chicos hay que tener máximo cuidado con la seguridad en las cosas donde van a vender máxima seguridad ya no se ve nada muy linda la cosa le falta la rosa con la rosa ya se van a ver más lindos bueno ustedes saben que yo los estoy armando así con ustedes acá pero después yo se los presento con la rosita con todo voy a tomar un poquito estoy tomando en chur que está rico lo que pasa es que deben ser son las 2 de la tarde esa es la hora y yo tengo comida hecha de ayer y estoy sola bueno mi hijo igual está atrás pero no sé si irá a salir pero alcanza alcanza para que comamos los dos y si no invento cualquier cosa en el camino no me complico quería hacer esto con ustedes ahora porque después voy a ir a comprar no me digan que no traje el scotch no siempre se me van quedando cositas parece que les voy a tener que poner el scotch después pero si yo tengo tengo el scotch grande ¿por qué se me pierde todo? todo 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 no sé yo les dije que iba a tener ordenado pero mi orden es ahí nomás espérenme vengo al tiro ya chicos estamos acá como ustedes comprenderán el hacer kit yo me demoro como una hora dos horas no voy a estar con ustedes una hora dos horas aquí así que vamos a ir cerrando en cuanto a la conversación de lo que es el tema de la seguridad que es muy importante lo otro que a nosotros nos pasó en el furgón una vez cuando íbamos a comprar a la estación central siempre dejábamos el furgón en un mismo lado lo dejábamos para no pagar que nos cuidaran del furgón lo dejábamos en la calle Grajales siempre me acuerdo y ahí quedaba le dábamos monedita a la persona que estaba ahí pero resulta que lo dejábamos ahí ni un problema y en varias ocasiones en ese tiempo mi hijo yo estoy hablando hace muchos años atrás mi hijo tiene 21 años mi hijo me acuerdo que tenía como 4 años y nosotros nos quedábamos él siempre se quedaba dormido y yo me quedaba en el auto en el furgón mientras mi esposo iba a comprar lo que yo le decía ya sabíamos más o menos las picas como dice uno íbamos y me dejaba ahí con el niño pero en esa ocasión no me dejó con el niño porque el niño despertó el niño 21 años tiene el niño y se portaban mal la cuestión es que nos bajamos los dos del furgón y después cuando volvimos a la vuelta el furgón estaba completamente vacío se habían llevado todo toda nuestra mercadería nos quedábamos con lo que habíamos comprado en ese tiempo era el día del niño andábamos comprando ¿se acuerdan de esas cositas que uno tiraba así los blei blei andábamos comprando blei blei porque ese era el tiempo de ese tiempo del blei blei más o menos de ese tiempo le estoy hablando y resulta que nosotros decíamos después gracias a Dios que bajamos con el lo dejaré así con la cajita entera o le saco esto igual no me gusta este azul pero tampoco es feo tampoco es feo aquí le tendríamos que poner papel de qué color azul también puede ser pues si tengo acá azul si le voy a poner azul porque el azul con el amarillo hay combinación y ustedes saben que el tema de los colores ahora no hay nada que el azul que el azul es para hombre son todos los colores para todos si queda lo mismo y el que sea oí estoy haciéndolo todo al loco vamos a cortar con tijeras y eso pues chiquillo yo fui le doy gracias a Dios que nos bajamos porque si esa persona no hubiera querido asaltar hubiera querido asaltarnos estando nosotros ahí lo hubiera hecho igual lo que nunca nos han robado el auto gracias a Dios pero sí sí nos robaron las cosas que teníamos dentro del auto y dentro del auto pues cachai entonces por eso hay que tener el máximo cuidado cuando uno va a comprar en esas fechas donde hay harto hay que dejar mejor el vehículo en un lugar un poco más seguro y en ese tiempo no se robaban los autos chiquillos o sea igual siempre se han robado los autos pero ahora ustedes saben que a la orden del día se roban los autos en ese tiempo eran solamente solamente este tipo de robos o que te quisieran sacar algo de adentro que te robaban el espejo y cosas por el estilo o que trataran de romperte el vidrio para sacarte cosas de adentro pero eso nos quedamos brazos cruzados y lo más divertido de todo es que en ese tiempo yo hacía si yo siempre he hecho cosas manuales hacía unas figuritas de yeso chiquillas unas figuritas de yeso que las pintaba yo misma las pintaba no me acuerdo tenía que haber sido con pintura esa de tela que pintaba las figuritas de yeso que me acuerdo que eran venían de todo tipo de disney porque como era el día del niño yo había hecho varias veces y me acuerdo y me acuerdo que tenía como una alcancía y así un montón de cosas que yo pintaba que creen ustedes me llaman aló no se equivocó chau es una grabadora así que que voy a estar contestando una grabadora yo hablan a mi esposo por qué habrá dado mi número bueno da lo mismo en qué estábamos ah ya figuritas de yeso tenía yo hechas yo encuentro que se ven fome así porque nunca saben qué es lo que son qué dicen ustedes les saco todo vamos a ver cómo se ve porque por lo menos para que sepan qué es lo que hay adentro vamos a ver cómo se ve así vamos a terminar con esto y vamos a terminar la historia y voy a cerrar porque después tengo que ir a comprar y ya en todos los cortitos que le he hablado primero le hablé 10 minutos después le hablé 8 después le hablé 5 y ahora le llevo 4 minutos hablando entonces como no se corta esto es más complicado se va a hacer muy largo después no me van a querer ver estábamos hablando de las figuritas ya venían figuritas había ropa usada porque yo le guardaba unas cosas a una amiga porque yo siempre ando con las amigas para todos lados las llevaba a las ferias mías de repente uno rentaba al puesto de al lado cuando no venían entonces le andaba trayendo sus cositas de mi amiga pero se las robaron todas por todo se llevaron hasta la ropa usada todo 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 nos dejaron a brazos cruzados pero bueno las cosas no nos pasó nada a nosotros así se ve ¿qué creen ustedes? siento como que se pierde un poco el ¿cómo se llama? el frescor vamos a ponerlo al lado de acá para levantarlo un poco ahí yo creo y ahí ese ahí sí hay una cosa así embolsado yo creo que se va a ver más bonito ahí sí pero díganme que no parecen tres cosas por eso cuando uno lo saca de la de la caja parece que fueran tres productos no pero lo voy a dejar igual así porque me tinca pero le voy a apretar más la más esto y eso pues mis chicos seguridad ante todo hay que tener mucho cuidado porque el mundo está muy malo más malo que en el tiempo que yo trabajaba más más seguido en la calle sí que hay que cuidarse mucho chiquillos hay que cuidarse mucho 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 de no andar tentando al diablo de tener todo bien resguardadito bien compuestito miren se ve lindo hacia arriba bien resguardadito bien compuestito así que eso pues chicos yo ahora no voy a seguir más hablando porque se está alargando mucho esto y esto me demoró más yo voy a armar estos kits solitas y después se los voy a mostrar así muy rápidamente entre hoy día y mañana lo que yo ya haya alcanzado a hacer porque ahí les tengo que mostrar lo que voy a hacer que salgo y todavía me faltan dos detalles la entrada y la salida porque ustedes no ven eso lo hago después después hago yo aquí me estoy confesando con ustedes lo que es la introducción y el final lo hago después lo hago más tardecito cuando los perros ladran porque igual tengo que ir a hacer actividades ahí adentro entonces sería mucho imagínense 24 horas conmigo ahí se mueren pues todas las tonteras que hago eso de ahí nos estamos viendo chau chau este es el lugar chicas donde yo compro las bolsas de las bolsas de celofán miren venden de todo aquí se llama Juna Plaza ahí arriba esto queda en el paradero 17 este se llama Avenida Lo Valle Avenida Lo Valle que es el límite entre la cisterna y San Miguel y está entre Gran Avenida y entre Gran Avenida y como se llama el otro Santa Rosa parece que hay que explicar así es venden de todo de todo tipo de plástico parece que hay que esperar para entrar de ahí les voy a mostrar el lado de lo que yo compro 50 por 70 ¿qué es eso? miren 50 por 70 son ¿qué vale eso? están puestas en yo compraba esta la de 20 por 35 pero parece que ahora voy a tener que comprar la de 60 25 por 35 parece que voy a tener que comprar y no traje las medidas como siempre se me olvida esas son chiquillas obviamente que no son con la textura que o sea es lo que está encima eso de adentro le ponen algo para para ponerlas tienen de todos los tamaños los precios acabo de tener que preguntar ya las dejo y ahí les muestro nos vemos de ahí esto es para baby chau el perez me dice hay hartas cositas bonitas bonitas todo esto de cumpleaños todo esto este cumpleaños acá hay gente al otro lado por eso no puedo grabar no quiero que me que me reten miren chicos hay mucho 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 para comprar acá desgracias no les grabé el otro pasillo porque había gente no quiero que me reten aunque ya me voy porque se están llenando y hay gente yo había pedido algo ya chiquilla las dejo las dejo las dejo de ahí nos vemos hemos vuelto y aquí estoy con las bolsas del pan jajaja ven si mirá no se ahora dan bolsas de estas para el pan ahora y el pan se pone re duro aquí hay que sacarlo de inmediato aquí están las compritas chiquillas las compritas esto es lo último ya que les muestro las compritas que ustedes acaban de ver donde yo fui recién a Hunaplas donde compro todos mis productos para hacer los kits de regalables porque ahí saco todas las medidas de los ¿cómo se llama? de estos celos panes lo único que sí se me olvidó llevar la medida chiquilla aquí está aquí pedí una bolsa bien grande que viene en 100 y pedí otra de porque pedí más grande de las que yo tenía así que por lo menos yo visiblemente las veo más grandes así que le van a servir ahora tengo cuatro medidas porque me doy cuenta que las cajas son todas diferentes entonces necesito tener todas las fuerzas también les voy a hacer con el celofán de mi amiga de mi amiga mi amiga Berito más linda ay chicas yo quería anotar algo se me olvidó se me olvidó ¿por qué no lo anoté? mire pero antes de que no se me olvide las amigas las amigas que me quieren aquí en la mente pucha que las chiquillas me van a salir retando un día de esto porque nunca me recuerdo el nombre de todas miren esto que está acá me salió la bolsa más pequeña 2.644 ya no miento es otra la que me salió 2.694 2.970 o sea me salieron como a 30 pesos cada bolsa y esta que está acá me salen 4.074 póngale a 40 pesos cada bolsa eso es lo que sale cada bolsa para que tengan una idea y lo otro que tengo acá es escucha que les tengo que decir cosas tengo varias cosas aquí pendientes y se me van a olvidar se me van a olvidar este video va a quedar más eterno que todos los demás videos por eso estoy viendo y compré estas bolsitas de organza que estaban a 2009 para eso 2006 estas que están acá para poner los jabones bueno yo tenía pero a mí siempre me gusta tener hartas cosas no me gusta tener pocas estas miren compré el color moradito porque ustedes saben que a mí me gusta el color morado aquí parece que vienen 50 estas me están saliendo un poquito más caras pero aquí voy a poner 3 jabones me estaban saliendo como a 50 pesos cada una y son grandes son grandecitas aquí vienen 50 por lo que entendí aquí vienen 50 por lo que entendí ya mis chicos eso sería todo y antes que se me olvide que se me olvide que se me olvide tengo las amigas las amigas que no se me olvide que no se me olvide acá está miren miren que bello este me lo regaló mi querida Jenny es un aroma dulce pero a la vez tiene nota cítrica y yo diría que tiene una nota de lavanda no le he buscado sus notas para nada es un aroma este me lo regaló el día que fuimos es de Essica calm se llama calm se parece que se llama calm así dice de la calma yo le siento como una nota un poco frutal y a la vez floral pero es muy fresquita y tiene un dulzor así como suavecito relajado y yo diría que tiene una nota de lavanda una nota fresca de lavanda bueno puede que esté equivocada pero es muy rico yo ya me puse del otro pero vamos a hacer un layering que problema hay esto es lo que les quería mostrar ayer por los regalitos que me hizo mi querida Jenny que yo lo uso en las tardes siempre me pongo en las tardes después que me puse todo porque yo en la mañana yo ando todo el día perfumada a veces ni siquiera me he metido a la ducha pero si me he puesto una agua de colonia es que son tan ricas para refrescarse miren y esto me lo regaló mi querida mi querida Ale Ale León a todas nos trajo una pulserita de esta y no saben nada la rescate me la había agarrado mi hijo porque él tiene varias pulseras y dijo que está bonita la pulsera mamá y la agarró y se la llevó y no alcancé ni a respirar menos mal que se la quité porque yo ya veía que la rompía porque la mano de él es un poco más gruesa que la mía y mi querida Caldita me regaló unas cositas para ponerme acá pero yo las tengo en el ref y no las traje y la había dejado en el ref para que estuviera más heladita porque yo todavía no me he puesto nada para mis sojeritas de hecho ahora ando solamente con hoy que hace calor ando solamente con bloqueador solar con color nada más ya antes que se me olvide mi querida Anita Anita de Anita Vera que es de Concepción mucho cariño Anita les voy a dejar una, dos, tres cuatro fotitos por aquí de los trabajos que ella hace porque me permitió que yo pudiera dejarle sus fotitos así que muchas gracias Anita me quería acordar de hoy día de Silvia Silvia no sé si es Silvia Oviedo no estoy muy segura pero siempre ella me deja mucho cariño mucha bendición siempre me dice palabras muy lindas así que de ella me quería acordar hoy día también mucho cariño también tengo ay si no ven si yo las tenía que anotar se los prometo que mañana las voy a anotar mañana les voy a tener los nombres de las chicas pues tengo muchas cosas en mi cabeza pero ellas me llegaron hoy día Anita Vera y la Silvia Oviedo si no me equivoco Roxana también Roxana ella es una chica que me sigue hace rato y también es consultora chilena quién más no me acuerdo no me acuerdo nadie más me van a retar ya déjemoslo ahí nomás mañana me acuerdo de más chicas muchos cariños muchos saludos a ustedes ya ayer antes de ayer creo que les dije les di saludos de otras chicas más así que mañana les voy a dar de otras cuantas más las que siempre me están ahí conmigo siempre buena onda y eso a mí me hace muy bien me hace sentirme muy pero muy muy bien que les guste lo que yo hago y eso por mis chicos ahora los voy a dejar no se les olvide ir a ver a mi querida Erika con sus buenos perfumes que ella trae y su día a día para ver con qué nos sorprendo hoy día yo voy a tratar de subir este video mucho antes que todos los días porque lo estoy subiendo muy tarde porque estoy terminando de grabarlo muy tarde pero hoy día estoy grabando más temprano porque ahora de ahora en adelante me voy a dedicar a hacer todo lo que es kit porque yo me emociona esto así que mañana les muestro lo que haya hecho capaz que mañana me vayan puro muestre 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 eso por mis niños muchos cariñitos vayan a ver a mi querida Erika vayan a verla le dejan muchos cariños de mi parte y suscríbanse a nuestros canales ya chao chao bendiciones y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse